Hola, mi nombre es Jorge Flores y quiero mostrarte algo que te ayudará a liberar emociones, algo que te ayudará a superar situaciones difíciles, algo que te causará inspiración. Quiero mostrarte una aventura que te dejará una enseñanza para el resto de tu vida. Quiero ayudarte a que veas el mundo desde otra perspectiva y que nunca renuncies a tus sueños. Quiero mostrarte un servicio con el que tú podrás reír, llorar, liberar tus emociones y evitar la depresión. Además, darte un tema de conversación para que mejores tus relaciones sociales, porque podrás usar este servicio con tus amigos o familiares contribuyendo a una sensación de unión, compartiendo emociones. Lo que tengo para ti son los servicios de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Star Plus, HBO Max, donde podrás ver series y películas sin comerciales, sin interrupciones y estrenos cada semana. Es más barato que ir al cine, cuesta menos que comprar DVDs. Enriquece tu forma de pensar, porque una buena historia nos impacta, estimula nuestra curiosidad, imaginación, nuestras emociones. Cuando conocemos personajes con rasgos positivos y deseables, ganamos modelos de inspiración. Esto nos ayuda a que desarrollemos esas cualidades para convertirnos en mejores personas. Suscríbete ahora. Haz clic en el enlace para más información. ¡Gracias!